Dímelo familia, bienvenidos a otro episodio más de La Nave Podcast. Hoy con nosotros el grande Latinoamérica y mi gran hermano Alejandro Nones. Gracias bro, coño. Coño Ale, qué alegría huevón. Gracias por marico, por estar aquí conmigo y es raro para mí, es raro para mí porque porque bueno, somos muy amigos, te quiero tanto y siempre ha sido como a puertas cerradas tú y yo, muchas historias bro, el otro día con tu show, que by the way, paréntesis, ya sé que es el principio, pero Marco la rompió en mil pedazos, pero en mil pedazos históricos, ya lo sabemos todos, pero hay que, esas vainas hay que decirlas porque, porque es de todos marico, es de todos los venezolanos, de todos los latinos, es un precedente y así es que se van abriendo puertas para todos los demás, así que, aplauso para Marco, no joda. Así que ahí, lo viste en primera fila conmigo. Me hiciste parte, sentirlo ahí de pinga, papi. Ale, y Noni y yo, siempre, básicamente siempre estamos... Bueno, lo que, ya va, déjame decirte, lo que te estaba diciendo era que, ese día, coño, me puse a analizar, marico y tú y yo, tenemos historia, huevón. O sea. Y cuánto parejo que los vamos a lanzar todos y todos aquí. Sí, es verdad. Lo que se pueden. Lo que se pueden. Lo que se pueden. Ale, pero hay varias, hay varias vainas que yo nunca te he preguntado, porque tú y yo siempre estamos como en un podcast eterno. De hecho, estábamos hace dos días en mi casa desayunando arepa, filosofando una vaina que tú me dijiste, huevón, y duramos hora y media hablando de esa mierda mientras comíamos arepa, nos tomamos un café. Pero, básicamente, tú eres como mi amigo actor que la ha llevado más lejos. O sea, el amigo actor que yo tengo que la ha llevado más lejos, o sea, que yo puedo decir que es mi pana. Entonces, yo quería hacerte varias preguntas al respecto de ese betica, de esa vaina, ¿no? Claro. Para poner interesante esto. Entonces, yo anoté varias. Los actores, manito, Ale, en Latinoamérica, para la difusión que tienen y cómo está el mercado actualmente, ¿son bien pagados o todavía les falta el negocio? Coño, qué duro. Sin anestesia, pues, la primera. Sí, 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 sí. Wow. Es complicada esa pregunta, hermano. Es complicada porque, marico, esto es una industria burda de dura. Es una industria donde todo parece ser color de rosas, pero es una industria dura. O sea, no todos los actores tienen la posibilidad de tener un ritmo laboral que te genere una estabilidad de vida. Y eso es una realidad. O sea, la actuación es un pan amargo. Así me decía a mí una profesora de actuación. Cuando se refiere como pan amargo, ¿a qué se refiere? Yo decía, pan amargo, un pan amargo, un pan amargo. Marico, pan está ahí, tú tienes que comer. Pero el pan de la actuación es amargo porque, marico, porque raspa, porque es duro y porque no todo el tiempo está como uno le gustaría. Y no todo el tiempo hay pan, tampoco, ¿no? No todo el tiempo hay pan, weón. Entonces, o sea, porque uno dice, ay, sí, este carajo está hablando paja, weón. Yo veo a ese poco de actores viajando por el mundo. Coño, Ale, yo lo veo por todo el mundo y vaina, weón. Y tal. Pero hay que pensar en los actores que son el recepcionista, que son el que, coño, yo, yo sí he visto este pana. Pero, marico, hay hace tres capítulos. Entonces, la industria a lo mejor no está tan bien balanceada, sobre todo con el nuevo mundo, con el nuevo mundo del streaming, de las plataformas, donde tú haces el palo de los palos y a ti te pagaron lo que te pagaron. Te pagaron lo que te pagaron y firmaste lo que firmaste y se acabó. Y tu cuenta ha pegado en todo el mundo, ¿no? Se acabó, se acabó. ¿No hay manera ahorita de tener contratos, por ejemplo, en...? Claro, ese era un poco el conflicto que había con lo de... Con Hollywood ahorita. Con lo de la huelga de actores y de escritores que hubo en los Estados Unidos. Bueno, en la industria de Hollywood, pues. Cuando digo los Estados Unidos, no porque no estemos en los Estados Unidos, sino que para mí... Sí, ese peor que hubo ahorita. El mercado americano. Este... Tenía que ver un poco con esa... Esa... Como injusticia. Injusticia y que no está balanceado. Ese desbalance que había entre... Le pagas una vez, pero tú lo pagas la cantidad de veces. Además, las plataformas no comparten los números. O sea, no hay una estadística como el rating o... Solamente sabes que estás en primer lugar y punto. O segundo lugar y punto. Claro, pero tú nunca sabes cuál es la realidad. Entonces, esa gente puede repetir lo que tú hiciste por los siglos de los siglos. Amén. Pero para que la gente tenga idea. Puedes repetirlo por los siglos de los siglos. Amén, pero no pagate. Si no pagate lo que tú grabaste ya. Y usa tu imagen eternamente. O sea, está por los siglos de los siglos, Amén. Y no pagarte un dólar más. ¿Y eso sí cambió o todavía no? Claro. Ahora hay una parte de... Digamos, del presupuesto y de lo que recibe la plataforma. Hay un porcentaje pequeño que es para dividirlo en SAC. Que es la... Oh, ok. La... ¿Cómo se dice? A raíz del peo. La asociación que representa a los actores. ¿A eso a raíz de la huelga o ya tenía tiempo? No, a raíz de la huelga. Ah, ok. Por eso más... Esa fue la coñaza seria. Pues por eso se cayeron a coñazos. Y por eso... Porque... A ver, los dueños de los estudios grandes, que son billonarios y que hacen todo el dinero en el mundo, están muy cómodos con lo que está pasando. Y, coño, los que defienden a los actores dijeron, mira, brother, se están haciendo billonarios. Vamos a salir un poquito. Sobre todo, no pensemos en Brad Pitt ni en Will Smith. Coño, vamos a pensar en todo, güey. Vamos a pensar en la gente que hace un capítulo y que tú le pagas lo mínimo, no sé cuánto sea, 3,000 dólares por ir para el capítulo. Entonces, ¿y qué va a vivir ese pana? O sea... No, y hay panas que son famosos y no han cobrado mucho. Además, también son muy duros los contratos. Los contratos son durísimos en el sentido de... Por dos años tú no puedes hacer otra vaina. Ok, de pinga. Tengo trabajo, tal. No, vas en dos capítulos nada más. Coño, mamá, güey. ¿Cómo vas a ir yo, güey? Dame chance, manito. Me vas a tener dos años tirándole al Uber. Y digamos que en la forma anterior, o sea, como venía siendo, yo hablando del mercado americano, era que habían regalías. Entonces, todos los años, el canal de televisión que volvió a pasar una película... Recogía, pues, recogía. Claro, tú vas recogiendo y con eso, coño, tú ibas y tenías tu chequecito. ¿Y en el latino está o no está? Ya no está. No está todavía. No, en el latino, bueno, por lo menos en México. En México sí hay. En México hay una asociación, se llama la Asociación Nacional de Actores, donde... ¿Tú estás inscrito ahí? Claro. Si en 20 años pasan, ¿quién va a pasar a tú? Claro, pero ese es el de actores. Esa es otra vaina. Pero el de las regalías se llama Asociación Nacional de Intérpretes, Andy. Y esa gente va por el mundo investigando. Esta gente la compraron aquí, ta, ta, ta. Y tú cada cierto tiempo vas y mira, ah, que vendieron tal novela en el Congo. Toma tu cheque. No sé qué, ta, ta, ta. Ahí tu chequecito. Y para ser honestos, eso es lo que le genera la cierta estabilidad a un porcentaje enorme de los actores. Entonces, en el momento que tú, plataforma, le quitas eso, ese pana va y se gana los tres churupitos y no gana más. Pero creo que es incierto la estabilidad monetaria de los actores latinos todavía, ¿no? Muy incierto. Es muy incierto. A ver, yo te voy a ser muy honesto, hermano. A ti te ha ido bien, gracias a Dios. Es un carajo muy privilegiado. Yo tampoco me voy a poner aquí a hacerme el leque. Yo te estoy hablando en general de una industria. No, estamos hablando en general porque tú has tenido, tú eres proyecto tras proyecto. Gracias a Dios que eso muchas veces nos pasa. Te hablo de una industria que es amarga, que es dura. Yo no me estoy parando aquí a victimizarme, ni mucho menos. Al contrario, Marico, yo soy un carajo que he tenido una suerte abismal. No, bueno, no lo llames suerte tampoco. Y que he tenido estabilidad, gracias a Dios, en una industria que no tiene estabilidad. No tiene, y yo, desde el primer día que me paré a ser actor, he tenido estabilidad. Dale una pregunta, manito. ¿Cuál es el contrato que tú has escuchado de un latino, no tienes ni qué, sin nombre, ni el proyecto, ni nada, sino más o menos pasada vez, del que escuchaste que más cobró una vez? Que tú dices, mamá, yo una vez me enteré que un bicho por un proyecto, una serie, cobró tanto. Latino, no Hollywood. Que te hayas acordado. No, bueno, se dé 1.7 millones de dólares. ¿Por un año? No, 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 un proyecto. Pero estos son seis meses. No, esto debe ser menos, dos meses. 1.7 se ahorita de alguien. Eso me viene ahorita a la cabeza. Pero hay de más, hay de más, hay de más. ¿1.7 por dos meses, manito? Sí. Coñísimo es su madre, Alex. Sí, sí, no, bueno. Muy rankeados, ¿no? No, no, bueno, pero estamos hablando de el 0.00001 de la industria. Claro, claro, estamos hablando de él y ya. Mira, Mariko, yo te quiero preguntar algo. No sé si lo podamos hablar. Tú me dices si lo podemos conversar, porque fue algo que tú me diste a nivel personal. Pero yo lo suelto igual, si no cualquier vaina lo editamos. Mamá, tú estuviste en la misma rumba con Leonardo DiCaprio. Sí. Bueno, pero, pero... ¿Qué bola de esa mierda? Sí, 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 varias, varias veces. O sea, pero no porque yo estuviera con Leonardo DiCaprio. No, estaba en Edgar. A ver, una vez me tocó en la misma mesa con Leonardo DiCaprio. ¿Te tocó en la misma mesa con Leonardo DiCaprio? Sí, güey. ¿Qué evento era? Pero, 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 pero vamos a estar claro. Tú sabes que yo no me caigo mojones ni me mojones. No, 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 pero igualito estabas en la misma mesa. Claro, pero yo estaba ahí por Edgar. ¿Por qué? Porque yo estaba en el Festival de Cannes y Edgar Ramírez, entrando en contexto, el actor de Hollywood venezolano, que es gran amigo él. Y Edgar, y Edgar, este, tiró, coño, aquí está Alejandro Nones. Sí, sí, claro, que venga. O sea. Y te sentaste ahí y estaba Leonardo. No, estaba Robert De Niro, estaba Leonardo DiCaprio. ¿En la misma mesa? Estaba, este, un actor inglés que todos conocemos. También el, 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 el morenito afroamericano, uno que está pegadísimo también. O sea, mi mesa era como que, ¿qué es esto, brother? Y, porque yo sé, manito, tú estás en un nivel muy grande, pero ahí como que, eh, no sé, cruzó una conversación, no estabas como pendiente. ¿Qué habla esa gente, marico? Y perdón, te lo estoy diciendo porque es lo que estás pensando. O sea, tú eres el único aquí, en este círculo, que has tenido la oportunidad de tenerlo al lado. Claro, lo que pasa es que. Qué gente muy sencillo, qué coño. Coño, brother, lo que pasa es que, yo, yo creo que tiene que ver burda con mi personalidad. Que, que, es que, yo siempre busco conectar con la gente desde otro lugar. Desde, yo soy un carajo, nadie, tú también eres nadie. Y vamos a hablar de cualquier mierda. Claro, claro. Y te pasó con alguno de ellos. Lograste una conversación con alguno de ellos, una oportunidad que hablaste de cualquier mierda que no tenían aquí en el medio. Sí, por supuesto, por supuesto. Y que, yo te estoy preguntando, hay nada de fan, marico, porque yo no he tenido, yo he tenido al lado, al lado que he tenido aquí, aquí, aquí a Justin Bieber y no le puedo hablar porque yo no hablo inglés. ¿Cuál es la conversación? Claro, pero, 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 definitivamente, por eso te digo, tiene que ver con mi personalidad. ¿Cuál es la conversación, Donne? Que no se te borra de la mente con alguien muy duro al medio. No tienes que decir la conversación, sino la noche y que se habló. Lo que pasa es que, marico, hay una vaina de mi personalidad. A mí lo que más me cuesta en la vida es hablar de mí mismo. Me cuesta demasiado. Porque, porque como esta es una industria tan del ego y tan vaina, cuando yo siento que yo estoy echándome flores, cuando estoy hablando de mí. Te sientes mamagüevísimo. No, marico, a mí no me gusta esa vaina, me parece lo peor del mundo. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Lo peor del mundo. No, pero una, no, mamagüevo, pero una, una conversación que tú hayas tenido. Mira, te cuento, te cuento. Aunque sea, creo, es una palabra con Robert De Niro. Te cuento para cerrar esta parte. Fue un momento muy bonito, weón. Yo creo que de las vainas más bonitas, porque, a ver, Edgar me invitó, pero yo estaba ahí. Y, coño, ya yo tengo varios años yendo para acá, para el Festival de Cine. Después de que mato a Sara, en Francia, la vaina es una locura. Entonces, como de alguna manera, me odio decir esto así, y lo digo desde la humildad más grande, no eres un huevo más ahí, pues, eres como alguien más de lo que está ahí. Porque Canes fue en Francia ese año también, o todos los años en Francia. Todos los años en Francia, en el mismo lugar. Y en Francia, para que sepas, porque este mamagüevo es panamillo, y este bicho está pegado en todo el mundo, tiene una serie pegada en todo el mundo, y él es así como nosotros, bebedor de curda, quiere comerse una arepa, quiere joder. Entonces, para que entren en contexto, ¿Quién mató a Sara? Es la serie más vista en Francia. Una vaina loca. En partes del mundo. Pero este mamagüevo en Francia no puede caminar. Ese nivel. Entonces, el festival fue allá, porque él no lo va a decir, porque él siempre como que le da pena decir sus triunfos. El festival de Canes fue allá, y la serie más pegada que estaba en ese momento, en ese país, era la de él. Y justo entró un país. La conversación, no te me vayas. Claro, entonces, bueno, ya digamos que ese era mi segundo año con Chopar. Pero no... Es la marca de relojes... Sí, que tú usas, que eres imagen. De relojes y de joyería. Que es de la que soy embajador. Pero no estaba pegado a quien mató a Sara la primera vez. Sí estaba, porque... O sea, ellos me invitan a mí. Ellos me invitan a mí por quien mató a Sara. Porque yo conocí al CEO de Chopar, Jean Baptiste, en un festival de cine en República Dominicana. Y ahí... Pero, brother, como soy yo con todo el mundo. Claro. Y entonces, nos hicimos pana. Este... Y el carajo me confesó el otro día. Brother, yo dije, este pana... Este pana tiene que... No puede ser tan pana, pero yo soy así con la gente. Yo estoy claro, manito. Yo no sabía quién era el pana. Yo no sabía quién era el carajo, ¿entiendes? Y cada uno te acuerda con el pana como eres tú. Claro, pero... Estamos con ese cada curda con todo el que se cruce. Y entonces, nos hicimos burtepana. Nos hicimos buenos amigos. Y él, cada vez que iba a México, este... Me decía, oye, estoy por aquí. Este... Avísame si tienes tiempo y cenamos. O mira, vamos a hacer una presentación de un reloj. Se la estoy presentando a la prensa nada más. Pero ven y te presento a mi equipo. Mi brother, pues. Mi pana. Y como, no sé, el cuarto, quinto viaje en México, que estábamos cenando, me dice, mira, brother, ¿por qué tú nunca...? ¿Qué hora que yo estoy hablando de esta vaina aquí? Este, mira, brother, ¿por qué tú nunca has hablado conmigo de trabajo? Y yo, bueno, weón, porque tú eres mi amigo. Claro, weón. Eres mi pana. Me dice, coño, es que yo he estado como pensando. No sé cómo. No lo tengo claro todavía. Yo siento que tú podrías encajar muy bien con esta marca. Tú eres un carajo. O sea... Bueno, eso lo dijo él. Culto viajado. Claro, justo el target para la vaina. Te llevas bien con la gente. Eres un tipo, por lo que te conozco, de corazón. No es que tienes un plan fríamente calculado que digo esto y esto me lleva allá. Y yo siento que tú eres un tipo chopar, me dice él. Cada vez acá entro en contexto, sorry para la gente que no sabe, chopar es una de las marcas de reloj más caro del mundo. O sea, el chopar es una casa de joyería y de alta relojería. Los relojes se hacen a mano. Es una vaina muy importante y es el patrocinador número uno y el más importante del festival de cine más importante del mundo. El festival de cine de Cannes es el festival de cine más importante del mundo. Ok, no te me olvides que el cuento estaba bueno. Entonces te coordinas con el pana. Claro. No, el pana me dice eso. El pana me dice, tú deberías ser un carajo de chopar. Yo no sé cómo, no lo veo claro, pero es lo que yo siento. Y tú conociéndote. Claro que sí, mamá huevo, me pido otro trago. No, no te conoceré. No, yo le dije, yo le dije. ¿Vamos a comer o qué? Yo le dije la verdad, le dije, coño, brother, no lo había pensado, pero tú eres mi pana y yo no, o sea, no es que yo esté pensando en eso. Claro. Este, qué pinga que me lo dice. Y lo que yo siempre digo, porque esta es mi filosofía de verdad, en muchos sentidos, la vida organiza. Yo le dije, la vida organiza. O sea, porque si tú te pones, ah, bueno, sí, mire, ¿qué pasó con lo de chopar? Y tal, coño, no. Entonces, en ese momento le dije, está de pinga la vaina, que se dé cuando se te va a quedar. Claro, no, de pinga y tal. ¿Y a cuánto se dio? Y él me lo puso en la cabeza. Entonces, tiempo después, él me pone en contacto con la persona que se encarga de las celebridades en Estados Unidos. Y me mandan un email y me dice, mira, este, vamos a ver que te prestamos relojes o lo que sea. No voy a contar tanto. Ya me voy a contar tanto. Ah, tranquilo, tranquilo. Ajá, entonces, me pone en contacto. Empezamos a intercambiar mail y, por otro lado, me llega de la misma gente de Chopar, por otra persona, también del mismo festival, este, vente para, ¿quieres ir para el festival de Can con Chopar? Y tú ahí fue, ahí es que yo quiero estar. Yo llamo a Jean Batiste, el CEO, y le digo, porque no, porque la vida tiene que ser siempre de frente y clarito. Mira, bro, me están diciendo para ir. Y él me dijo, ve, ese es el momento perfecto para que tú conozcas a los dueños, para que tal. Y bueno, de ahí nos alargamos un poco, pero de ahí empezó mi relación como profesional. Ahí es que llega por primera vez a Cane. Ahí, no, ya yo tenía tiempo yendo a Cane. ¿Por qué? Porque todo empezó, un pana mío estaba en competencia oficial en Cane. O sea, la competencia oficial en Cane, para la gente que no sabe, es el festival de cine más importante del mundo. Todos los años eligen, creo que 22 películas de todo el mundo, que son las que compiten. Esas películas nunca las ha visto ningún ser humano. O sea, eso no ha salido. Compiten en ese festival. Claro, y se estrenan todas en ese festival. Ok. Se estrenan y compiten para la mejor película. Y, coño, es el premio de, junto a los Oscars, es más importante que puede recibir una película. Entonces, yo fui, porque este pana mío, coño, un brother mío, estaba en competencia oficial. Y, bueno, es una gran oportunidad. Fuimos varios panas. Y la pasé increíble. Y yo dije, mira, ya tengo que venir para esta vaina. Al año siguiente, me invitan una marca de alcohol. Mira, que si quieres ir para Cane. Vamos para Cane. No, no. No, mamá, mamá. Para ti sí te invitan marca para vaina buena, chico. A mí me invitan para pura manga de coleo, baby shower y mierda. Entonces, le invitan puro para Cane. Y entonces. Y el otro año, Vasco. Volví a ir. Y el tercer año, no fui con Cane, sino con una novia. Un culi. Una novia oficial que tenía. No, porque esa, si era una novia, era una novia, novia, novia. Y ella. Pero ella estaba invitada. Ella estaba invitada, totalmente invitada. Y yo fui con ella de carga cartera. No, era su novio. Tenías que ir. Sí. O sea, que tú vas para Cane como se cruce. No. Se fue dando, se fue dando. Pero ese año, fui de compañero de alguien. Este. Y después vamos con Chopar. Y el año siguiente, con Chopar. Pero el año siguiente con Chopar es el cuento que yo te conté una vez de ya con Quien Mato a Sara. O sea, Quien Mato a Sara era la serie número uno del mundo en ese momento. Que entraste y los periodistas fue un cambio loco, ¿no? No, bueno, los periodistas del mundo. O sea, yo estaba grabando una serie en una montaña donde no había señal, donde no había internet, porque yo estaba haciendo una serie Malverde. Y esa vaina era como de 1910. Caballos, vaqueros, revólveres y todo eso se grabó. Y don Francisco. Eso se grabó en un pueblo que hicieron en una montaña, en una montaña en México, en el medio de la nada. Y en esa vaina no había señal. Y era una hora subiendo y una hora bajando. Yo todo el día me la pasaba ahí y yo todo el éxito de Quien Mato a Sara lo viví solamente a través de las redes sociales cuando tenía señal. Yo no, no veía gente. O sea, ya que Quien Mato a Sara se explota y tú estabas en un monte sin saber. En un monte sabiendo, pero sin vivir la vaina en la calle, la gente. O sea, yo todo lo veía. Tú cuando ibas como para el mercadito era que, coño, Lenone, coño, estamos pegados. No, ni siquiera. Allá abajo en las verduras me jalaron. El pegado era porque tú veías tu Instagram y dices, ver, bro, esto está subiendo, la gente escribiéndote, la prensa, la vaina. Y los números, pues, de la serie. Pero yo no lo vivía en la interacción con el público. Y cuando yo termino esa serie, el mismo día que termino, salgo de esa montaña, ese monte allá arriba, directo para el aeropuerto. Era la época del COVID horrible, todo el mundo con máscara, vaina. Y bueno, es un cuento largo, lo voy a hacer lo más corto posible. Me monté en el avión, foto, 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 foto. El avión era español. Y yo dije, bueno, estos carajos hablan español. Llego para Barcelona, foto, foto, todo el mundo pasó una vaina como médica, donde está todo el mundo de blanco. Esa gente se quitó el tapabocas, rompió el protocolo, foto, foto, foto. Yo decía, a mí no me había pasado esa vaina en mi vida. En otro país, en Barcelona. En Barcelona. Mierda, manito. Claro, lo que te estoy contando, yo me muestro en el avión y la gente, foto, 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 eran puros extranjeros. O sea, gente no mexicana. Ahí ibas vía Francia. Iba vía Barcelona, porque se escala a Barcelona y Barcelona volvía a Cannes. Entonces, llegó al aeropuerto de Barcelona y todo el mundo, foto, foto, rompieron protocolo, vaina, tal. Y yo dije, bueno, esta gente habla español y tal. Y después ya en Francia, marico, la vaina era una locura. El chofer, el esto, el otro, la... O sea, una locura. Yo quería salir a tomarme un trago ese día, pero dije, no, mañana tengo la alfombra roja. Porque Chopar me invitó a la inauguración del festival, que es lo más importante. La inauguración y la clausura. Porque todos los demás son las galas de cada película. Y hay 22 galas. Pero el opening y la clausura es lo más importante. Y entonces, cuando yo llego, pasaron mil cosas, pero me dan el reloj. Pero cuéntala, sin pena. Sin pena, bueno, dale. Tranquilo, aquí nadie está diciendo que eres un mamagoya, yo aclaré. Cuenta lo que viviste. Bueno. Llegaste a la alfombra de Cane y estabas pegado con quien mató a Sara. ¿Qué pasó? Habla claro, sin pena. Yo llegué y me enseñaron. Abrieron una vaina así con los relojes. Elige cuál es el reloj que te vas a poner. Y... Se ha pasado eso a Richa. Y yo... Y yo soy un bicho cero blin blin, pues. Y... Veo hace poco el reloj en unos bichos, marico. Una hay una loca. ¿Y escogiste el más sencillo? Elegí un bicho que yo dije, coño, yo me pondría este bicho. Una cosa bastante... Un millón de dólares. Eh... Bastante, digamos, clásico, por decirlo de alguna manera. Y yo digo, coño, yo siempre intento ser un tipo honesto conmigo mismo. No ahora montarme una película de que yo soy no sé quién y hacer algo que no es mi esencia. Sí, coño, yo me pondría este. Coño, este... No, bueno. No, no. Bueno, esto me lo pondría. Dije. Y este me lo pondría, bueno. En la alfombra roja de una vaina. Y dije, aquí estoy. Y estaba la dueña de Chopar, que era el primer momento que yo la estaba conociendo. Y dijo, sí, ese. Me pongo ese bicho. Ese fue una de las suertes que yo agarrara ese reloj, madre. ¿Por qué, güey? Mucho de lo que me pasó a mí y lo que me pasa con esa marca, me iba a agarrar ese reloj. Me pongo, elijo ese reloj. Pasa el día, voy y luego buscarlo, me ponen un guardaespaldas con el reloj, porque ese es un reloj que cuesta una fortuna. Claro. Este... O sea, la gente sabe que tú eres un tipo refinado de vaina, pero dice, no, uno no sabe si no ha perdido su marginalidad y su huevo y salga corriendo con el reloj. Ponle un seguridad. Claro, ponle un seguridad. Ponle un seguridad porque de repente sale corriendo, agarra un huevo y se nos cagó el reloj. No, porque... Ese es capaz de tirarse el festival. Realmente, puede ser una de las teorías... ¿Sabes cuál es el nervio? ¿Cuál es mi nervio? No. Tú con unos tragos. También. Si yo soy el dueño de Chopar... Si yo soy el dueño de Chopar, tú con unos tragos, calles, coñete ese reloj. Yo también te pondría un seguridad. Coño, qué vaina. Entonces, era Ricardo, un bicho brasilero, que sigue siendo mi pana. Hace poco me escribió. Pana. Ricardo, coño, cuando tú eres latino y es otro peo, ¿no? Y entonces, ponen a Ricardo y yo, marico, voy para la vaina. Ya empezaba a hacer... Cuando llegué al hotel, entrevistas italianas, vaina, tal. Yo decía, marico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando aquí, mamá huevo? Llego a la alfombra roja y agarro mi teléfono. Bueno, Ricardo, marico, tomaba la foto ahí en la alfombra roja. Yo pensé que nadie me iba a tomar fotos. Yo dije, coño, ¿por dónde tomas mi teléfono? Claro, sí, sí, sí. Yo mismo la monto aquí y nadie se enteró. No, 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 no es que nadie se enteró, pero, coño, yo voy para la alfombra roja, marico. Claro, sí, sí, sí. Quiero mi fotito, güey. Ricardo, tómame mi fotito. Tómame una foto. Entonces, yo... Ricardo nervioso. Todavía no ha corrido, señora. Cuando empieza a correr a la vez. Y entonces, yo agarro y le digo a Ricardo, bro, tómame mi fotito. Entonces, yo estaba como burda emocionado. O sea, parecía un niño chiquito. Yo estaba, o sea, cero y que qué. Bueno, estoy aquí en Cannes. Yo estaba, carajito, carajito. Y entonces, me paro en la vaina y como que los nervios, todo pasó. Como muy rápido y mi cabeza no registró. A mí, cuando me dieron el reloj, me enseñaron como un croquis de la alfombra roja y me dijeron, mira, los fotógrafos de Chopar están aquí y aquí. A mí se me olvidó esa vaina, me olvidó todo. Y yo... Y de repente ya estaba en las escaleras. Marico. Y como que marico. ¿Y qué pasó cuando el trompat? Me abrumó, marico, fotos, vaina. O sea, demasiada información y como que mi mente no lo he registrado tanto. Llego al final de la... Es que la alfombra roja... Alejandro, Alejandro. ¿Cómo te decían Ale? Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Para la foto. Y entonces, marico, me gritaba, pero todo fue muy rápido. Y entonces es la alfombra roja plana y luego las escaleras de alfombra roja también. Entonces, cuando yo llego a la parte plana, que es al final de la parte plana, que es donde te toman todas las fotos, están todos los fotógrafos de todo el mundo, lado y lado. Entonces, tú te volteas para acá, te volteas para allá. Marico, foto, foto, bla, bla. Y de repente, marico, cuando terminó la vaina, que empiezo como a entender lo que está pasando. Marico, yo a Ricardo y que... Ta, 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 tirándome la foto y me empezó a volar burda de pena. Porque entonces, todo el mundo me estaba viendo a mí. Empiezo a subir la... Y yo, no, 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 Ricardo, tranquilo, tranquilo. Ricardo, guárdala. La hicimos. Ricardo, tal vez que nos conoce. Ricardo, guárdate eso. ¡Ricardo! Va al teléfono, mamá, que aquí nos conocen. Terminó de caminar las escaleras y llegó a la partecita de la entrada. Marico, fotos, fotos. Las que reciben a la gente, todos los que reciben a la gente, coño, se emocionaron. Y yo, brother, yo no entendía nada. O sea, yo lejos de que, coño, qué bolas, qué éxito, creen, mato a Sara. Y es que, marico, ¿qué le pasó a esta gente? ¿Qué pasó aquí, don? Y entonces, total, me llevan, me siento y viene la señora. ¿La dueña? No, la señora, como la... ¿La señora Cane? La que maneja a todos los carajitos que están sentando a la gente. Pues todos los que trabajan ahí. La jefa, pues, de la sala. Ah. Y me dice, yo nunca hago esto, pero me puedo tomar una foto contigo. Y tú dices, ay, papito. Ahí estaba Adam Driver, Marión Cotillán. O sea, marico, ¿sabes quién es Adam Driver? No sabes. No sé quién es Adam Driver. ¿De qué? Adam Driver es Dark Vader, güey. O sea, el pana este, el alto, el... O sea, te estoy hablando top, top, top de los top, de los top, de los top de los actores del mundo. Oye, el de Gucci, güey, de House of Gucci. Ah, yo la vi. ¿Cuál es el protagonista? ¿El que hizo Gucci? Claro. Está quemado. Bueno, ese pana, ese pana. ¿Quién mató a Sara, güey? Bueno, yo digo, marico, ahí está Adam Driver. El protagonista Gucci, alta lacra. Marico, ahí está Adam Driver, ahí está Marión Cotillán. Marión Cotillán ganó el Oscar por La Vida en Rosa. O sea, marico, gente, más top, el director de Parasites, Parásitos, la película que ganó el Oscar ese año, by the way. Entonces... ¿Todos en la misma mesa? No, en la sala de... Pero claro, pero tú eras el que estaba pegado, mamá huevo, con la serie. No, bueno, pero eso... De la humildad. Si te pegaste con la serie, es culpa de nosotros. Bueno, es culpa del mundo, mamá huevo. Yo me paro, le doy un beso a la señora, le digo gracias, tal. Bueno, marico, pasa ese día, toda la inauguración. Me voy a la cena con la gente de Chopard y, marico, voy a intentar ser rápido. Llego y justo se estaban sentando. Y mi relación con ellos y mucho de lo que me pasa después, porque las consecuencias de ser embajador de Chopard son muchas. Entonces, yo me senté y había otro actor también de una serie muy exitosa que se llama Emily in Paris. Este... Y nos sentamos, marico, el mesonero, el gerente, el dueño del restaurante y los de la mesa al lado, foto, foto, foto. Y entonces, coño, era una locura. O sea, yo no había vivido una vaina así, en mi vida. O sea, en México sí, pero, bro, estamos hablando de gente de todas partes del mundo. O sea, gente de verdad, de Dubái, de Arabia Saudita, de todas partes del mundo. Y entonces, ahí es donde yo empecé a ver, realmente, y a vivir, a sentir, marico, ¿qué es esta mierda? ¿Qué pasó con quien mató a Sara? Esto es una locura. Pues tú sabes que yo te voy a decir una vaina, papi, más allá del éxito que tú has tenido, una vaina que me cae súper bien de ti, es que de verdad, huevón, tú manejas la vida, entiendes el negocio, aparte de tus relaciones personales con tus panas, me incluyo, en general. Me acuerdo varias anécdotas, yo las voy a contar, porque de verdad, para que la gente entienda en contexto, nosotros somos muy amigos, de rumba, de compartir, de cenar, de hablar mierda, de todo. Voy a compartir dos anécdotas bien locas tuyas. La primera que voy a compartir, que de repente no te acuerdas, mamá huevo, estábamos en una rumba, estábamos cenando, y todo de repente que estábamos cenando tú, estaba Daniel Vittar, con Vito, Jean Paul Leroy, mamá huevo, entonces de repente que vámonos para esta discoteca, vámonos mamá huevo, y hemos entrado mamá huevo, para en bola, un trancaíto electrónico mamá huevo, que no había manera de quedarse quieto, pero la incendía marico, y de repente ya, y Ale, está ahí, el mamá huevo de este marico, estaba en el mueble, mientras todo el mundo estaba parado en el mueble bailando, y puso así en la hielera, estabas viendo una final de, de la US, Sí, me acuerdo perfecto, con Roland Garros, Estabas viendo la final, pero a ver, y me decía, yo no me puedo perder esto, ustedes no entienden, no, pero yo te voy a decir, pasa mamá huevo loco, estamos en una rumba electrónica, como tú vas a hacer esa mierda, yo soy cero, se vio todo el partido completo, pero voy a explicar, yo voy a explicar, yo soy cero fanático, de casi nada en esta vida, yo no soy un bicho que ve partido, ni de tenis, de que marico lo tengo que ver, porque era de tenis, ni de, ni de, O sea, que ese ya nos está sacando el culo, escucha, escucha, ni de fútbol, yo no soy un fanático de esa vaina, nada, eh, ¿y por qué en especiales? porque ese día, era la final de Roland Garros, donde, eh, Rafael Nadal, se iba a volver, el carajo, que más torneos, había ganado, en la historia del tenis, o sea, era historia, marico, era una vaina histórica, te gusta el tenis, no te gusta, a mí me gusta burda el tenis, veo, pero no soy un bicho, que va a estar en la discoteca, viendo la vaina, pero era burda raro, marico, era raro, pero era, era historia, claro que era raro, marico, yo no hubiera hecho, 70 veces dentro de la ILE, no sé años, no sé cómo, no lo hubiera hecho nunca, pero, marico, era historia, era Rafael Nadal, podía ver si, o sea, se convirtió, porque él ganó, el carajo que más, había ganado en el tenis, en la historia, eh, coño, bueno, sí, estaba viviéndolo, pero lo pasé de pica, viste, y no me hagas hablar, porque tú también la pasaste, claro, la pasamos increíble, marico, la vaciéramos mucho, mira, otra anécdota que tenemos, None, es que, None un día me dice que, voy a hacer mi cumpleaños, de mi vida, no puede faltar y tal, y entonces empieza None mismo, cuando aprende un rumor, que se va a comprometer, y entonces, yo le digo a None, verga None, yo estaba de gira, te acuerdas, None, yo estoy de gira, mamá huevo, yo, y entonces yo le digo a mi esposa, será que voy, coño, gracias Riri, te quiero, será que me lanzo, y mi esposa me dice, coño, pero, porque él tiró como ese rumor, Richard, te amo, te amo Richard, si se compromete, me dice, y yo, bueno, este mamá huevo, era, estábamos en Playa del Carmen, ¿dónde estábamos? Estábamos en una avena que se llama Isla Blanca, Isla Blanca en México, entonces te he dicho, viaja marico, y nos llegamos a un resort, que en mi malparía había, yo me había quedado, una locura, pero no era en el resort, era como a 40 minutos, carretera que llegaba a tierra, y había una mansión, huevo, a orilla de la playa, y la mansión en la orilla de la playa, tenía una sobretarima encima de la playa, y todo el mundo vestido, mandó a todo, nos mandó a todo a vestir, ¿cómo se llama? De smoking, black tie. Ah, de smoking, marico. De gala, de gala. Todos de gala, y entonces ese peo prendió todo en la fiesta, o sea, compromete el mamá huevo, pero ¿con quién? Y de repente ha salido ese mamá huevo, y que bienvenidos a mi cumpleaños, me provocaba, entraba a cachetar, huevo, todos vinimos para acá, esperando que tú te ibas a comprometer, al final agarramos una borrachera de la mierda, la pasamos increíble, pero mamá huevo, todo el mundo juró, tú como que nos engañó a todos. No, porque yo nunca vi la información clara, había mucha desinformación, había mucho fake news. Pero si había fake news, yo me imagino que lo iniciaste tú. pero yo no inicié nada, yo dejé que la desinformación causara, marico, ¿cómo no vamos ahí? Y marico, fue la rumba, fue una rumba seria. Soñada, marico, soñada. soñada. A ver, yo voy a explicarle a la gente, porque ese cuento está medio bien contado. Yo, el año pasado, medio bien contado, está bien contado. 40 años, yo cumplí 40 años, y yo dije, bro, yo me he pasado toda mi vida, yendo para el matrimonio de todo el mundo. Toda mi vida, yo soy, yo soy ese, ese pana, que iba para todo el mundo, yo era ese carajo. Que iba para los cumplis y los matrimonios. Y yo volaba, yo volaba siempre, llegaba directo, es más, una vez, tengo un pana, que siempre cuenta esa vaina, qué vergüenza. Ahora lo voy a contar aquí para que sepas, hermano, hermano, para que sepas. Era el matrimonio de un pana, llegué en moto, con el smoking colgado, o sea, de que lo recogieron por mí, en el lugar, no me tomaron las medidas. O sea, ves que esa vaina, cuando eres el cortejo, que tienes que ponerte la vaina en el frac, que tienes que ir a tomar de las medidas, y bueno, bueno, yo era el cortejo del pana, y obviamente, yo no llegué a tiempo, porque yo soy un desastre, llegué directo, del aeropuerto, había una cola, no iba a llegar, marico, moto, traje, moto, me cambié en un parque, enfrente de la iglesia, y llegué para la vaina. Este, yo era ese siempre ese carajo, porque para mí la amistad es importante, y yo siempre hago mis esfuerzos por los pana, y cuando los pana se casaban, para mí era importante estar ahí, y yo me pasé mi vida, yendo para el matrimonio de todo el mundo. ¿Y qué hiciste con esta? Pues como que, claro, pero yo dije, un matrimonio que te faltó la novia, mamá huevo. Yo dije, yo dije, yo nunca he hecho una rumba grande, me voy a hacer, mi celebración de mis 40 años, pero, burda de amigos míos, sobre todo mis amigos venezolanos casados, verga, mi amor, vamos para el cumpleaños, vamos para el cumpleaños Alejandro, mamá huevo, es un cumpleaños, ¿tú crees que yo voy a agarrar un avión, para ir para el cumpleaños Alejandro? Ah, ya entendí, por eso metió la semilla, que se iba a comprometer. si era importante, y yo dije, yo me voy a hacer una rumba, como si fuera un matrimonio, un matrimonio venezolano, el cual un matrimonio sin la novia fue. el que no he tenido nunca, pero dije, voy a celebrar, tenía, después de que mató a Sara, varios años teniendo mucho éxito, me estaba yendo muy bien, y quería celebrar con mi gente, mis 40 años, y lo que estaba viviendo en mi vida, y tuve que no mentir, porque fue desinformación, de que la gente, yo tengo que pensar, yo me acuerdo que yo venía a una gira, yo llegué zombie para allá, Marco llegó zombie, zombie para una vaina, que me planché un traje con una vaina, y tenía un bichito así, marico, lo que pasa es que la vista lo daba todo, el atardecer, el corbatín, y este mamagüeo contrató un poco de seguridad, como que si era un narco, porque tenía, el bichito aquí, porque contrataste una seguridad como arma larga, y vaina, que fue una compañía que contrataste, como que si se estaba casando un narco, yo puse seguridad, porque marico, quien nos iba a robar, no llegaba ni la delincuencia, para esa mierda, esa era la única casa, en 70 años que había ahí, esa mierda, invité a gente de todas partes del mundo, de todos tipos, de todos colores, de todo, todo, y para mí era importante, mezclo los panas marginales, con la gente billete, los amigos, los actores, eso era un desastre, para mí era importante, que la gente, sobre todo los que no eran de México, los que no eran, no son, no viven en América, en Latinoamérica, coño, se sintieran seguros, y también no quería la responsabilidad, yo tenía ambulancia, no te acuerdas, tenía una ambulancia afuera, ah, para que no era la ambulancia, claro, porque imagínate, que le hubiera pasado algo a alguien, estamos en el culo del mundo, brother, y yo esa responsabilidad, vaina que uno no piensa, marico, no, marico, en la puta vía, porque tenía una ambulancia, se muera alguien ahí, o sea, algo pasara, marico, o alguien se cayera, o se cortara, yo decía, no, no, para mí, la gente tiene que sentirse bien, y estar bien, y que todo estuviera, lo más, bajo control posible, yo me acuerdo, marico, me pedí una pea, marico, en plena pea, me puse a hablar con Marisa Román, estaba invitada también, huevón, y hablando, cantó Marisa Román, bueno, tú también, qué vergüenza, cantamos al serín, cantamos al serín, nos montamos al serín, 200 veces, de sol a sol, qué gente tan necia, qué desastre, qué desastre, mira, hago el video, y yo digo, qué vergüenza, voy a decir, Marco, canta, canta, fastidioso, fastidioso, mira, sí, porque estaba fastidioso, pero acuérdate que era tu cumple también, Ale, cuál es el, preguntando, porque eres mi único amigo actor así, el casting, o que no hiciste, o hiciste, pero no quedaste, de la película más lacra, que tú recuerdas, que mierda, yo casi quedo ahí, o serie, verga, marico, tengo burda, no, pero una que tú recuerdes, marico, sí, bueno, tengo varios, o que te tomaron en cuenta para algo durísimo, suicide squad, no sé cómo se dice en español esa vaina, ah, escadrón suicida, ¿tú castigaste para eso? Sí, bro, este, marico, ¿y el casting era a distancia, Ale? O sea, ¿manda tu viejo? No, yo fui a Los Ángeles a ese casting, este, Ale, que tú estás, Ale está un raspadito de rap y furioso, una vaina así, marico, yo estuve ahí también, Flash, estuve varios, no, yo vivo varias vainas, Grandes Ligas, sin duda, no, pero tú te pasas, no, bueno, pero, por ahí viene, por ahí viene, ¿Casteaste Flash? ¿Pasé Flash? No, 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 pasé uno de los personajes, uno de los malos. Que ahí en Flash, marico, da igual que tú seas el que sea, mamá, güey, el traje Flash. Claro. Mira, verga, qué bola, güey. Me contaron hace como dos días que una chama venezolana, yo castié, pasamos tú y yo, una chama venezolana, se acaba de quedar en, en la, para la nueva película de Superman, güey, claro, María Gabriela de Faría, mi pana, güey, yo hice con ella, Tukiti, una serie en Radio Caracas. Ella, ella, justo, bueno, yo la he conocido a ella varias veces en Los Ángeles, que si con Edial y Eloisa, gente, panas que tengo por allá, pero bueno, ahorita fui a una obra de teatro, que por cierto, de pinga, aventuras de Juan Planchar. Sí, sí, que está el novio de ella. Exacto. El protagonista de Simón. Claro, exactamente. Y, bueno, nada, me comentaron y dije, coño, qué de pinga. No, no, pero la están batiendo. A mí toda cosa venezolana, bro, el me. Y una pregunta, y esto es muy de, y te le hice una pregunta, pero no hay como así, siempre te llevan tus propuestas de Hollywood, vaina. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que, a ver, eso no es así solamente. Yo, brother, mis sueños son grandes y yo tengo claro que uno se tiene que preparar y que uno tiene que generar las cosas. Yo en mi casa, esperando, no me quedo. Entonces. Pero, ¿qué más vas a generar tú, güey? Bueno, marico, ¿qué? Ahora es que falta, güey. No, pero hablo en el sentido de que lo has provocado al mil, te has codiado, has hecho vainas de números. Yo me fui, en un, o sea, cuando, digamos que el primer, bueno, es que sí, el primer como palito que yo tuve, fue Teresa, una novela. Teresa. ¿No fue la vaina de, la serie de, de, de narco? Fue un palazo, marico. No, la piloto. No, jodeme, ¿cómo no? Pero antes, no, la piloto, la piloto es súper palo, marico. El que hablabas. No, no, el que hablabas. Erga, Alejandro Nones era, Alejandro Nones era un disparo al clítoris. Pero, no, ponía una voz, mamá, güey, es que eres demasiado buen actor en la maldita vida, güey. Yo, como que mi primer así éxito. La piloto. Medio sé. Te decía Chiquibombón, ¿cuándo nos conocimos? La piloto. Exacto. Marico, ven para que conozcas el de la piloto. Así decía Chiquibombón, ¿te acuerdas? Él es el protagonista de la piloto. Marico, qué risa. Justo ayer, fui para Art Basel aquí con la Chiquibombón. Le dije, ve acá que te voy a llevar una vaina que tú no vas a ir en tu vida, te va a encantar. Estaba feliz. Y en el camino, marico, me acordé y le dije, ¿tú te acuerdas cuando la piloto? La piloto. Y me dijo, ¿la piloto? Chiquibombón, qué risa. Bueno, y entonces, cuando yo hice Teresa, marico, en esa época el Twitter era como... ¿Estamos hablando de qué año más o menos, Marito? 2013, 2014. No, más para arriba. Yo creo que como 12 años, hace 12 años. Estamos en 2024. Yo estoy viendo a Ní, echen la cuenta ustedes. Sí, o sea, 2012, 2005, por ahí. Marico, ya va. Tú en Venezuela no hiciste nada, cosita rica, mamita rica, por estas calles, en la calle no sé quién. Absolutamente. Frenesí. Nada. Nada. Porque tú te fuiste para México, directo. No, porque yo me fui para Cuba, estudiar música, percusión. Paco estudia música, percusión. ¿Por qué tú querías ser músico? Bueno, porque yo no es que... Sí, yo quería ser músico, obviamente. Pero mira, hay una conga, marico, qué bola. Yo hablando de la vaina, y ahorita, de repente, en este momento, hablando de la vaina... Burde se ubicaba de repente que... Marico, llegaron los tambores y entré a Lenone. Coño, ¿qué pasó, Ale? Coño, no me ha ido bien, Marico, los proyectos. Y yo te dije que yo estoy de percusión, papá, estoy matando aquí. Estoy matando, papi. De Uber a los tambores, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, bro. Ajá. Entonces, bueno, cuando... Estudiaste música y te fuiste para México. Me fui para México. Pero te estaba con el cuento de Teresa. sí, sí, sí. Cuando Teresa, marico, en ese momento, Twitter, Twitter, era la vaina más arrecha, era todo, pues. Y, marico, trending topic, vaina, porque mi personaje se muere, lo mata. Bueno, no, se muere de una sobredosis. Este, y la vaina fue una locura. Y yo, se muere el carajo, y a los... A ver, la historia es que yo había visto una casa rechísima, hecha por un diseñador danés, un arquitecto danés, en la Condesa, la zona de ese momento en México, y pedí un crédito al banco, me dieron el crédito, y yo estaba en mi casa como analizando, y yo dije, marico, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero que mi vida sea en base a pagar esta vaina, mis sueños son otros, mi por qué es otro, no quiero tomar mis decisiones laborales, cuando me está empezando ahí bien, solo para pagar una casa. No utilicé el crédito, no me compré la casa, y a los cinco días me fui a ir para Nueva York. O sea, de esa noche que yo dije, esto no es lo que yo quiero. Me fui a ir para Nueva York, a estudiar. A guau, porque parece que tú eras un circo. A estudiar. Tú si has viajado, marico, de repente te piques ese culo, y te montas en un avión, y te has pulgado. Bueno, ¿por qué? Yo cada vez que te llamo, marico, estás en un país, estás en una vaina. Me regalas un whiskycito. Sí, claro. el abuso, Richard, mi amor. Ajá, entonces estaba el Twitter y Teresa, Richard, nuestro bartender. Ajá, entonces, el Twitter era la verga, Teresa. Coño, a mí me va increíble, decido no comprarme la casa, decido irme para Nueva York, a estudiar, a seguirme preparando, y a aprender, a empezar, a enfocarme en el inglés, para poder actuar en inglés, para poder, marico, yo dije, yo no me voy a quedar, haciendo novelas, yo no me voy a quedar en un, o sea, no es por no quedarme en México, no es por, es que yo tengo que ser, un actor para el mundo, y yo, para ser un actor para el mundo, tengo que estar preparado, para ser un actor para el mundo, entonces, yo decidí, irme a estudiar, a los tres días de estar ahí, dije, yo voy a vivir aquí, llamé a Televisa, y yo tenía mi contrato, exclusividad con Televisa, en esa época, y les dije, mira, todo sigue igual, solamente, yo voy a estar, viviendo en Nueva York, yo hago los castings, igualito, cuando hay un proyecto, me llamas, y me dices, pero yo, me voy a gastar mis platas, en ser mejor actor, en vez de comprarme la casa, en vez de, mi plata, digo, yo vivía en Nueva York, que es la ciudad, bueno, sigue siendo una ciudad, es un maravilloso, y yo, en vez de comprarme una vaina, yo me fui a pagar las clases, vivía en un buen apartamento, tenía una buena vida, pero, pero pasé mejor actor, y para, para, prepararme, para cuando vengan, los coñazos, con otro idioma, y con el mundo que, toda esta conversación empezó, porque tú me dijiste, de que bueno, y a ti te llegan esos castings, así es Hollywood, marico, para que me llegaran los castings, de Hollywood, yo he pasado roncha, papá, o sea, yo, ¿por qué? porque no, como que puedes meter a cualquiera, a que le llegue un casting, no, 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 eso no es así, eso no es así, coño, dime cómo es, eso no es así, yo he pasado ello, bueno, a ver, la industria, la industria en los Estados Unidos, si tú no tienes un manager, ¿cómo un actor latino llega a Hollywood? Manager, bueno, si tú no tienes un manager, o un agent, no existe en la industria americana, o sea, para que tú puedas hacer un casting, tienes que, o sea, está, y hoy en día, la industria en México también se transformó en eso, si tú no tienes un manager, o sea, no hay manera, antes tú ibas a las casas productoras, tocabas la puerta, dejabas tu fotico, te hacías pana de la secretaria, tiempo después, coño, mira, hay un casting, vamos a ver, y empezabas a hacer casting, y poco a poco te ibas abriendo tu propio camino en la industria, pero, en México eso cambió al estilo americano, tienes que tener un manager, y todo es a través de los managers, o sea, ya nadie busca, individual, busca a los managers para los personajes, ya no es que tú vas y mandas tu foto, mandas un email, esa vaina no existe, lamentablemente, porque, porque creo que, es muy injusto, porque, marico, en México, no todo el mundo tiene acceso al manager, no solo tiene acceso al manager, sino que, marico, no te vas a poder, no te vas a poder ganar un casting nunca, porque no vas a llegar al casting, ¿cómo es eso? Bueno, porque no, no te van a invitar a un casting, o sea, hay un montón de gente que, no tiene acceso al casting, porque no tiene un manager, y los managers, tienen que ser demasiado selectivos, porque todo el mundo necesita un manager, entonces se vuelve un círculo vicioso, marico, donde lo hace muy complicado, entonces, yo me fui para Nueva York, a estudiar, 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 meterle a, con un acting coach, iba a México, trabajaba, pero, vivía en esta, en Nueva York, después vivía entre Nueva York y Los Ángeles, tenía una casa en Nueva York, o sea, tenía un apartamento en Nueva York, y tenía un apartamento en Los Ángeles, y me la pasaba entre los dos, pero, ¿qué estabas minando? ¿Qué tenías? No, brother, ¿qué tenías? ¿Qué estabas cruzando gente con un coyote? No, pero yo me gastaba mi dinero y mi exclusividad, claro, no lo gastaba Mariquera en eso, me lo gastaba en eso, y además, yo tenía el apartamento en Nueva York, y cuando yo no estaba, Mariquera, a Nueva York va todo el mundo, entonces, mis panas sabían, que tenía un apartamento en Nueva York, ¿lo alquilaba? No, no era que lo alquilaba, pero, pero, pero por ejemplo, tenía un pan a Manolo Caro, brother, me voy a ir a Nueva York a hacer un curso, y voy a escribir una próxima película, en tres semanas, Roberta me dijo que tu apartamento, brother, sí, weón, págame la renta nada más, ¿entiendes? Ah, ok, ok, tú pagabas era cuando estaba, claro, no, o sea, cuando empecé a vivir en Los Ángeles, cuando no estaba, generalmente no tenía que pagar, muchas veces tenía que pagar, pero si, a lo que voy, es que era fácil, porque en Nueva York, siempre iba alguien a hacer un curso, una vaina, o me va a pasar una temporada, o alguna terminada, tengo maricolas, mierda, mira, quiero, ya ir finalizando, primero, quiero decirte que estoy viendo Pacto de Sangre, yo la estoy viendo, por VIX, se tienen que descargar primero VIX en su televisor, si no lo descargan en su celular, y lo ponen en el televisor, es súper fácil, Pacto de Sangre está a tendencia, es la serie de él, yo no recomiendo nada, si no lo veo primero, y este marico me dijo, lánzatela, y me la lancé, y estoy atrapado, que puta buena historia, huevón, yo te voy a dar mi resumen, sin spoiler, esto es una gente, que tienen toda la vida del pinga, todos están casados, el otro se ha casado, son unos amigos, imagínate tú, tu amigo de tus convives de la infancia, ahorita que en Ángel, con Ángel se va a casar, yo con Yulver, Richard, Richard de la que no jodas, coño, de qué haces, Richard, bueno, pero ponte tú, que tus amigos de crianza, y ya todos tienen la vida que soñaron, tanto laboral, como con la familia, no voy a spoiler, solamente llego hasta aquí, se van por un lado, marico, y pasa una vida en una celebración, que les cambia la puta vida, no, pero eso lo podemos decir, en la despedida de soltero en Ángel, ajá, Richard, pon el ejemplo, pon el ejemplo conmigo, de la serie tuya, ¿cómo sería? Básicamente, la historia es, bueno, Marco con sus amigos, y bueno, supongamos que el Ángel, ya se había casado, ya se había casado, pero se divorció y se va a volver a casar, se va a volver a casar por segunda vez, y le organizan la despedida de soltero, y Richard, coño, marico, Richard, Richard, ese sí sería Richard, el amigo mal portado de ellos, porque la Aini va bien, porque, 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 porque bueno, porque en Ángel está un tipo tranquilo, y porque bueno, tú marico, tú eres un tipo que se porta bien, una bebida entre panas, con jugo, o sea, y nos están inventando, hueona, y marico, llega Richard con un, y no le dice a nadie, y contrata un stripper, weón, no, pero te vas a quedar loco, espérate, Richard llega, contrata al stripper, y, y bueno, eso fue, huele a una rumba loca, marico, que pasa muchas cosas, que era una fiesta entre panas, nada más, puro los panas, y hay un accidente terrible, marico, y se muere el stripper, marico, ahí, marico, imagínate, los cuatro, los cinco panas, los cinco, cuatro, imagínate, imagínate, estos panas estaban, marico, estaban rascaísimos, hueón, por no decir otras cosas, porque, 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 porque Richard se puso, porque Richard se puso creativo, se puso creativo, y llevó juguete, marico, chamo, Richard, y llevó juguete de paso, yo tenía otra imagen de ti, marico, Richard se puso creativo, y entonces, marico, como llama, como llama a Marco Ayulvera, decirle, mi amor, se nos acaba de morir la puta, estamos aquí, estamos aquí, en una casa, en, 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 en una casa, mi amor, estamos todos hasta el culo, y hay una stripper, este, eh, está muerta, no, 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 pero lo mejor, señor, estamos poniendo en mi vida la serie, en la casa, de verano, de mi suegro, exacto, en la casa de verano, imagínate, estoy en la casa de verano, de mi suegro, que me la prestó, bueno, ahí no le adelantamos más, spoiler, entonces, tienen que decir, voy ahí, voy ahí, voy ahí, tienen que decir, llamo a la policía, no llamo a la policía, marico, le he hecho, bueno, marico, este, Richard, Richard no llamaría a la policía, Richard me dice, voy a enterrar a la mamá huevo, mira, pero, pasa este peo, y solamente te dejo una perlita más, ya, para que la vayan a ver en Big, Pacto de Sangre, esta tendencia es hija de puta, la serie es increíble, para los que no sepan, Big es una plataforma que, está en todos los países de la hispana, está en Venezuela, la consigue todo el mundo, así como consigue cualquier otra, pones Big y la descargas, cualquier aplicación, ni siquiera es una plataforma, o sea, es una plataforma, pero no solo tienes que ir al buscador de plataforma, pones ahí Big, B pequeña, Y Latina X, y ahí está Pacto de Sangre, cuidado con el X, porque si le metes 3X más, se prende, pero lo que te quiero decir, es que, ¿Cuál es la perla? Perdón, Mucho spoiler, pero sí, sí, bueno familia, pero él la está viendo, tiene derecho de decir su barrio, no, yo estoy fiel brujo, yo lo cuento, yo cuento, igualito ahorita la lanzo, la historia y la cuento, la jevita menor de edad, brother, ¿Cómo tú llamas a la policía, y le explicas? Fue mi conflito, pero fue mi conflito, cuando yo la vi, cuando yo la vi, Nángel acaba de tener relaciones, pero, pero Nángel se llama a su mujer, pero no importa, Nángel no se quería meter, pero cuando yo vi la serie, marico, yo dije, ¿Por qué no llamaron a la policía? Tengo que verlo más para entender, ¿Por qué no llamaron? Una decisión, yo me imagino que dijeron, ¿Quién nos va a creer? O sea, cuatro cuarentones, cuatro cuarentones, una sola chama menor de edad, y se les murió, que acaba de tener relaciones, la menor de edad, porque, si relación es otra cosa, pero tenía, tuvo relaciones, hasta el culo todo, ¿Cómo tú llamas a explicar eso? Hoy en día, marico, que las cosas, gracias a Dios, hemos evolucionado como sociedad, y, No, comenten ustedes, cómo se resuelta aquí abajo, Sí, bueno, vean la serie y luego comente, nadie está comentando si sabe, No, 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 la tienen que ver, la tienen que ver, bueno, Family, este, ya ustedes saben, Pato de Sangre disponible en VIX, VIX es una plataforma que descarga muy fácil, desde tu teléfono, en el, yo la descargé anoche, eh, prendí mi tele, mi televisor, y la descargué ahí mismo, creé en mi usuario, y listo, ya, ante noche. Richard, yo te voy a mandar el mío, no te preocupes. Sí, Richard, Richard tienes que mandarle, Richard, Richard que está allá atrás, yo te mando mi cuenta, yo te mando mi cuenta, no pasa nada. Richard, alguna pregunta que le quieras hacer, el sensei antes de ir, de esas tuyas, no, no, pregúntale. Ale, 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 yo me voy con esta, yo me voy con esta, Ale, yo me voy con esta, y con esta despido la nave, me la, me la responde, y despido la nave, ¿por qué Alejandro None, tan precioso, tan todo, sigue solo? Esta es la nave podcast, usted responde, y nos vamos. a nivel sentimental. Coño, brother, porque yo, la vida que elegí, y la prioridad que le doy a mi vida, hace que sea, un tema secundario, marico, no es la prioridad de mi vida, yo el enfoque que le doy a mi carrera, tú lo sabes, marico, yo le pongo mi, vida entera a esta vaina, y para yo estar con alguien, entiendo que tiene que ser de una manera muy individualista, porque esa persona, tendría que montarse en mi barco, y vivir mi vida, y eso, eso es, muy hijo de puta, ¿entiendes? tendría que ser una persona con ciertas características, que puede viajar, y hacer su trabajo desde donde sea, y una cantidad de cosas, porque yo, una caraja que tiene unas cuentas de Amazon, yo no, yo no me voy a, no, marico, mis sueños son demasiado grandes, si yo no me caso, si yo no tengo hijos, que es una de mis prioridades, igual voy a ser un tipo muy feliz, pero si yo no logro lo que yo quiero como actor, si yo no estoy donde quiero estar como actor, si no cuento esas historias en el mundo, donde yo veo, que si puedo, marico, porque hoy en día ya es una realidad, ahí está, marico, ahí viene ese honrón, yo no voy a ser feliz, no voy a ser pleno, no sé cómo explicártelo, marico, es una cuestión de, y no es porque yo quiera, ni no sea importante para mí una pareja, al contrario, yo creo que la vida siempre es mejor en pareja, igual yo soy un tipo que nunca está solo, o sea, porque siempre estoy abierto al amor, porque he conocido gente maravillosa en esta vida, pero entiendo que la vida como yo la decidí vivir, y la vida que yo decidí tener, hace que sea complicado, porque si tú eres mamá de hijos, y estás con un carajo que quiere salir a comerse al mundo, y que vive en España, pero vive en Los Ángeles, pero vive en México, pero no sé, o sea, cómo yo les voy a generar una estabilidad a mis hijas, como, o sea, son muchos, son muchos aspectos, que hacen que mi vida, sea difícil para una persona decir, coño, tengo la vida que puede conectar con la vida de este pana, y yo he conocido gente maravillosa, maravillosa, y he tenido unas relaciones, marico, con unas grandes mujeres, porque después de vivir en Nueva York, yo tuve un trabajo personal interno duro, donde yo me, marico, yo me, con mucho respeto, sensei, usted ha pegado niveles, al sensei que para se le firme, Richard, acá para te le firme al sensei aquí, hazle reverencia al sensei, este se ha pegado culo de niveles, retírese, quiero, este, entonces, marico, yo he conocido mujeres maravillosas, después de Nueva York, lo que estaba diciendo, es que yo, tuve un proceso interno, personal de crecimiento, y entender mis carencias, mis virtudes, mis defectos, marico, y de, y de ver también, como las acciones que uno a veces, como lleva las cosas, uno, es incongruente con lo que uno quiere, entonces, tú dices, no, yo quiero, yo quiero una persona, una pareja, que sea así, 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 pero yo soy eso, no marico, ah, pero yo pienso que cuando yo tenga esa persona, yo voy a hacer eso, claro, entonces, tú no puedes exigir lo que no eres, claro, o no puedes esperar lo que no eres, porque aquí no se exige nada, entonces, cuando yo tuve ese proceso de crecimiento personal duro en Nueva York, porque yo no conocía nada de Nueva York, Nueva York es una ciudad muy hostil, güey, muy dura, muy dura, pero que te hace crecer, después de ese proceso, yo, aprendí como no estar en pareja, por estar en pareja, cuando yo tengo una novia, cuando yo digo, esta es mi novia, marico, eso es, que es algo que, que yo le doy un valor importante, eh, cuando yo digo eso, es porque yo, me di el tiempo para entender que ese es un ser humano que vale la pena, conmigo o sin mí, que tiene sentido, que yo invierta mi energía, mi tiempo, y mis sacrificios por esa persona, entonces, yo desde Nueva York, que ahora he sido a los 28 años, tengo 40 ahorita, son, merga, 22, no, un poco de años, 12, 12 años, 12 años, yo no, yo no, yo no he tenido novias, que no valen la pena, marico, todas son mujeres maravillosas, todas tiene sentido, que yo haya invertido mi tiempo ahí, y todas son, amigas y hermanas de mi vida, que las quiero para siempre, o sea, gente que vale la pena, simplemente, las circunstancias de la vida, hace que, y tu estilo de vida, claro, hace que sea difícil, pero yo no tengo novia, por tener novia, yo para eso, sigo enfocado en lo mío, oño, vale, fuerte aplauso, vale, tenemos un tipo lindo, sin duda alguna, señores, en la nave podcast, hemos tenido una conversación magistral, con un tipo digno de aprender, un gran amigo, del cual estoy agradecido, hermano, que hayas tomado el tiempo, de que tengamos una conversación pública, que básicamente, siempre es la misma que tenemos, pero esta es pública, esta es grabada, quiero recordarles a todos, que tienen que ver Pacto de Sangre por VIX, es súper sencillo, descargar la plataforma, está súper tendencia, ya ustedes vieron, lo que yo estoy entregado, que nunca, desde que yo he hecho la nave, les he recomendado una serie, porque no soy de ver serie, y estoy súper pegado con eso, quiero dar las gracias a C.R. Liquor, nuestro anunciante, y a C.R. KIA Orlando, si necesitan un carro, KIA, los mejores precios, los tiene C.R. KIA en Orlando, y hablan español, ok, es un dealer en español, para ustedes, recuerden suscribirse, Alejandro Nones, y esto fue, La Nave Pot, la, 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 la.